El Tribunal de Casación Egipcio anuló la sentencia de muerte contra el depuesto presidente Mohammed Mursi, miembro de los hermanos musulmanes, y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Mursi fue sentenciado a muerte en junio de 2015 en relación con una figura masiva de prisión durante el levantamiento social ocurrido en el país en 2011. El exmandatario, que fue el primer presidente en ser elegido democráticamente tras la revuelta de 2011, fue derrocado a mediados de 2013 por el general Abdel Fattah al-Sisi, hoy presidente, en un contexto de protestas multitudinarias contra el gobierno de Mursi. Este que fue arrestado inmediatamente después del derrocamiento, ha sido sentenciado a largas penas de prisión por otros cargos, incluidos dos casos de espionaje de gran repercusión mediática. El fallo del tribunal implica que ya no se enfrenta a la pena de muerte, pero ha sido condenado otras tres veces desde su destitución por el ejército en 2013. El depuesto presidente fue sentenciado en abril de 2015 a 20 años de prisión sin libertad condicional en relación con el asesinato de manifestantes en diciembre de 2012.